Preview Hola de nuevo No soy yo pulsando Que tengo play Hola y bienvenidas y bienvenidos a Stardew Valley Venga hombre Vamos a cargar la partida Que la dejamos Ayer en el día 2 de primavera Año 1 Granja Heindal Vale Y Rena jugué 24 minutitos Porque me pasé los otros 24 Haciendo básicamente De al personal Fueron reales 20 De hecho el vídeo Bueno el vídeo anterior no sé cuánto Cancelar menú Usar herramienta, mirar Fabricar Cambiar herramienta, cambiar barra Cambiar barra Oh y un diario Hay un diario aquí Ah ¿Cómo empezar? Bueno Vamos a hacer una cosa Hoy vamos a ser vecinoides Hola Acabo de volver de un viaje pesquero Deberías pasarte por la playa alguna vez Tengo algo para ti Willy Ajá Bueno vamos a Ay que esto era lo de la barra Vamos a regar Como no Maravilloso Muy bien Rena Como no tengo claro Donde tengo que ir Porque Aunque tengo El mapa físico No lo tengo a mano Y me da pereza levantarme ¿A quién vamos a engañar? Muy bien Como si fuera gratis el agua Que por cierto Se me ha ido casi al carajo Vamos a bichear Ahí hay una seña que vibra Diario A la playa Alguien llamado Willy Te ha invitado a visitar la playa Que hay al sur del pueblo ¿Eh? Me ha dicho una hora ¿Cómo? Visita la playa que hay al sur Antes de las 5 Ah pues vamos ya Total No tengo otra cosa que hacer Joder Si esto es correr No me imagino lo que es andar Ah Pip-piri Oh Oh Gente Hoy es día 2 Cumpleaños de Lewis Porque Solo hay un mes Festival del huevo Ah Danza floral Es como si fuera 28 ¿Ves? No lo tengo claro Bueno Está cerrado Abierto de 9 a 3 Ah puta Está cerrado Abierto de 9 A 9 De 12 a 12 Joder Y esto no lo puedo No Creo que aquí es donde fui Sí, 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 sí Ah Hola Sí ¿Qué? ¿Qué quieres? Lárgate Si es gilipollas Está cerrado Madre mía ¿Pero qué os pasa? No madrugáis Joder Míralo Es que os den por culo Vamos a la playa Ah Bosquetiza un pueblo pelicano ¿Cómo? ¿Dónde está el bosque? Para la izquierda No, no Yo lo que quiero es Joder La playa tú A que cojo el mapa Otra casa Está cerrado No, ya Con el 3 puntos suspensivo Porque esto es un cachondeo ¿Sabes? Hay cositas Toma, toma, toma Míralo Como me quedo con todo Esto es el hacha Esto no Esto es para excavar Vale Hace falta mucha madera Así que Me quedo con la madera ¿Eso es una piña? Espero que no Que simplemente sea Joder No puedo hacerle nada Yo creo que es un árbol Cuando me llegas a una piña Me muero Porque faltaban piñas En mi juego Yo no sé si es por aquí La playa Madre mía Al final me pierdo ¿Qué es esto? No sé lo que era Pero La playa Era antes de las 5 Parece abandonada ¿Eh? Pero no puedo aquí Nada ¿Dónde estoy yendo? Cada vez estoy más perdida Joder Joder Que van a ser ya las 11 Vamos a ver Estoy sacando el mapa Kunari Ah no Kuari Kunari A ver Ahí No tengo para cenar Vale Aquí estoy yo Hatshop Wizard Ah Y una bruja Rancho Venga la playa No estoy para nada ahí La playa no está en el sur Carajo Oh Seguro que lo puedo matar La playa Tanne A Norte Sur Este En el Sureste Voy a por aquí Vale ya sé dónde estoy Sí sí Tengo que seguir todo esto Y lo voy a bajar Por fin Pasando los acueductos Bueno Espero que por aquí se pueda No No me va a dar tiempo Son las 11 ya Porque este pueblo es tan grande Deja de avanzar Joder Al final hacía falta la maldita playa De mapa Wildlife Ah Hay cosas salvajes Cloacas Vale Estos son Vale Esto es la playa Esto es la playa No estaba tan lejos Mira mi amigo Fish shop Es que está en inglés el mapa Este es Willy Hola muchacha Había oído que había alguien nuevo en el pueblo Me alegro de conocerte ¿Por qué te tambaleas Willy? ¿Ya no fumas? No Ah Aún me estoy Me estoy Intentando recuperar de mi mes Navegando por la mar salada He conseguido un buen botín He vendido un montón ¿Motón? Un montón de buen pescado He conseguido ahorrar lo suficiente Para una nueva caña ¿Me vas a dar la vieja? Toma Quiero que te quedes con mi caña vieja Toma A pescar mágicas Para mí es importante Mantener vivo el arte de la pesca Y oye A lo mejor Hasta terminas comprando En mi tienda alguna vez Hombre Pasé pescadito ¡Olé! Toma Has recibido caña de bambú ¿Por qué suena loquendo? Hay buenas aguas en este valle Todo tipo de peces ¿Y qué puedo hacer con los pescados? Oh sí Mi tienda vuelve a estar abierta Así que pásate si necesitas algo También te compraré lo que pesques Si huele se vende ¡Je je! Es algo que solía decir mi viejo Si huele se vende Ponate a vender una mierda niño No te ha hecho gracia ¿verdad? ¡Je je! ¡Je je! Ah digo ¿Dónde va? ¡Venga! ¿Qué ha pasado Willy? Vamos a pescar ¿Qué? ¿Esto de qué tira? No tengo Claro ¿Qué? ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué? ¿En serio? ¿Es así de...? ¿Esto es súper difícil? ¿Pero qué cosa es tan difícil? ¿Qué? ¡Ah! Tengo un pez Mira qué bonito Pez de río común Dime que puedo tenerlo en un sitio guardado para siempre Oh Oh no ¡Ah! ¿Qué? ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? No, 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 no 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 Pez No, no Tengo que tirar algo en serio Materia prima obtenida de las plantas ¿En serio? Pues no Tíralo al cielo No me jodas Tengo inventario súper limitado Repara el puente 300 de madera Buah O sea que todo esto no lo puedo coger Hostia puta Oh Hola Uy Elliot Ah Te acabas de mudar a la vieja granja, ¿no? Tu llegada ha dado lugar a más de una conversación Soy Elliot Vivo en la cabaña de la playa Un placer conocerte Hola Interrogación No Con 300 trozos de madera se podría arreglar Pero yo lo que quiero es más inventario Está cerrado Solo los amigos de Elliot pueden entrar sin invitación Chaval Oh Para ser madera ¿Qué va a pasar la playa? Se ha quedado sin sonido ¿Y ahora qué? No tengo espacio, tú Trailer, river, salón Ah, es que no estoy mirando Blacksmith, museo Minecart Minas Hay minas Carpintería Ajá Bus stop Cinderella forest Ewis Vale Pues... Ah, hay un desierto también ¿Esta casa quién es? Mayor Ah, aquí vive Lewis Le... Esto es el cementerio Un perro Aquí hay un perro Pues no, la verdad es que no hay mucho perro Ya puedo entrar aquí Oh Hola ¿Por qué no te puedo hablar? Ah 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 Yo... Ah Ah ¿Qué es esto? ¿Se podrá ganar un trofeo? ¿Qué puta? R2 ¿Ahora qué es R2? ¿Ahora qué es R2? ¿Ahora qué es R2? ¿Ahora no tengo fin? Oh Mierda ¿Qué? ¿Pero que son aliens? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Dejadme! Vale, vale Ya está Ya está ¿Y este? Hay una cerradora en forma de calavera Comprar una hoja cola Vale Oh, no Que no me cabe ¿Para qué me compro una hoja cola? Venga Tomarás Por tu la hierba ¡Ja, ja! ¡Qué idiota! Que no me cabe ¿Y si robo un barril? Para tener espacio ¿De verdad no puedo hablar con usted? Pero escúcheme Oh Hola Wow, hola Soy Gus Chef y propietario del Salón Frutas de Lar Hola, reina Por favor, relájate y disfruta ¿Cómo te sabes mi nombre? Si no te lo he dicho Ya me puedo sentar Así que no me puedo relajar ¡Ya me puedo relajar! Town Square Vale La clínica Y Piers No me lo puedo creer Y tú también Ay, menos mal Pienso quedar aquí hasta que cierre Siempre hago la compra aquí Ah, estás aquí, Lewis Hola Ah, hola ¡Oh! Semillas de chibi Aquí te judías ¡Sí! Ay, que no tengo sitio Mira que de cosas tú Brotes y todo ¿Qué haces toda la gente ahí? ¿Me dejas entrar? ¿Me dejas entrar? Ey, pero ¿os he cortado el rollo o qué? Hola Oh, lo veo en tu cara Te va a encantar Pueblo Pelícano Si no sabes qué hacer por las noches Pásate por el salón Yo trabajo allí Salón Ah Ah, en el bar Oh, noto como si mis brazos fueran de gelatina Se nota que estás en forma, Jodi Esas mancuernas hacen milagros, ¿eh? ¿Eh? Estás tirando los tejos a Jodi Se nota que estás en forma, Jodi Pero ¿por qué no dejáis de mirarme? Soy la nueva, ¿no? Ay, eres muy graciosa Esta noche voy a dormir bien ¡Ah! Nos vemos todas las semanas Para animarnos mutuamente a mantenernos en forma Pero ¿por qué todos sois mujeres? ¿Qué es esto? Rezáis a alguien Altar de Yoba ¿Quién es Yoba? ¿Bue? ¿Comida? No puedo hacer nada ¿Nota? Al señor Pierre No sabía que podía leer las notas Lamento ser portador de malas noticias Pero me siento obligado de informarle De un acontecimiento reciente Que puede poner en riesgo su modo de vida Joja Company Ha decidido ampliar su negocio En Pueblo Pelicano Es demasiado tarde para quejarse Los obreros de Joja Ya han comenzado a construir El nuevo Merca Joja Debe ser una noticia devastadora para usted Tantos años en el negocio Un referente local Todo para haberse eclipsado Por la sombra de una corporación Poderosa, eficiente Y económicamente viable ¡Qué lástima! Como director del nuevo Merca Joja Me siento Hasta cierto punto Personalmente responsable de su aprieto Por ello quisiera ofrecerle El puesto de asistente de tendero Los salarios comienzan a 5 GALS La hora Espero recibir pronto su currículum ¡Qué asqueroso! Y lo compra tú La ha comprado Para que se calle la boca No, no me tenéis que mirar ¿Y aquí qué hay? Necesitas llevarte mejor con Abigail ¿Vale? ¡Hola! Ah, es verdad Me habían dicho que alguien Se iba a mudar a la vieja granja En realidad es una pena Me gusta explorar estos campos Esos campos salvajes en solitario Puedes seguir, ¿eh? No te preocupes Adiós, Abigail A ver Community Center ¡Oh! Maru Oh, te acabas de mudar aquí, ¿no? Soy Maru Tenía muchas ganas de conocerte Tío, hay tanta gente ¿Sabes? En un pueblo pequeño como este Una cara nueva puede alterar La dinámica de la comunidad ¡Qué emocionante! ¿Sí? Vale Esto será el Community Center Pueblo Pelicano Está cerrado Joder Está todo cerrado, chaval ¡Hala! Que no me cabe ¡Hala! Que no me cabe No ponga a jugar No Pues no juego O sea, está puesta ahí para nada Yo pues me voy para mi casa Total A ver si me puedo deshacer de mierda El mapa está bastante calcado Está súper gracioso Porque está dibujado como la mierda a mano Lo cual es buenísimo O sea, no está Perfeccionado ¿Qué es esto? Parada de autobús Está hecho ahí todo roñoso Y es gracioso Hola, cosas Perdón Que tengo ahí No tengo inventario Un lugar para guardar tus objetos Joder Esto es lo que necesito ¿Por qué está un mono el mapa? ¡Ay, mira! Casi todos los días Parada Ah, el Mercajoja Abierto de 9 a 11 ¡Hostia! Normal que le haga competencia a tal Si es que dura ¿Esto qué es? Guild ¿Y esto? Spa ¿Y esto? Desierto calico Oasis Caverna Y calavera ¿Llave de calavera? Pues ahora hay que investigar The back of the woods ¿Qué pone? Shrine Joder Necesito madera Esto no se gasta, ¿no? El arma Uy, el arma Esto No tiene barrita Así que voy a asumir que no se gasta Y vamos a romper Toda la maderita que vea Si pudiera cortar los árboles ¡Oh! ¿Sí que puedo? ¿Puedo? Tengo 32 ¡Oh! ¡Hostia! ¡Huevo! ¡Oh! ¡Oh no! Me voy a hacer ya el cofre y voy a robar los huevos ¿Os quedaréis ahí? Eso espero Mira, me da igual Quiero ver qué pasa si se hace de noche Si me da tiempo Exacto ¿Dónde lo he puesto? ¡Ah! ¡Qué susto! ¿A qué limpo? Energía, salud Semillas Piedra Y pescado Vale Las semillas las quiero plantar ¿A qué? ¿Cómo puedo Llenar el agua? ¡Ay! Los huevos, tú Tengo que cogerlos Vale ¡Ah! ¡Sabia! ¡Mmm! ¡Sabia! Vale 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 Perfecto ¡Guau! ¡Qué guay! Piedritas ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no? Exacto A ver, estos árboles los vamos a tumbar porque hay que vestir nuevos Así que Y ahora voy a por la salvia Me ha quedado aquí, total Como ya voy a hacer La diabrita jugando Que nos pille un poquito más la noche Empiezas a cansarte ¿Qué pasa si me canso? El agotamiento te deja sin fuego ¡Oh, mierda! ¡Oh, vale! Estoy hecho una mierda Me voy a tener que dormir por la fuerza No No Puedo Voy a vender la lata ¿Qué es esto? Vamos a mirar ¿Qué es esto? Carbón ¡Ah! Fibra vegetal Piedra Madera Un fluido que se obtiene de los árboles Energía Me los dos Recolección ¿Recolección para qué? Lo único que he visto que sea distinto Porque el resto son recursos O herramientas Mierda Seguro que puedo Extender mi inventario Esto tiene toda la pinta de que puedo cambiarlo Porque me suena Exacto Mira, ¿ves? Hay dos más Lo que pasa es que soy nuti No puedo Vamos a hacer una antorchita Camino de guijarros Hoguera Proporciona una cantidad moderada De luz Sin Oh, sin parejas ¡Pero bueno! No sé una mierda ni nada, tú Organizar ¡Oh! ¡Gracias! Dios ¡Oh! ¡Qué cara de mierda tengo, ¿no? ¡Oh! Vale ¿Y ahora cómo lo cojo? ¿Cómo lo...? ¿Qué es eso? ¿Soy yo? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Eres tú? Creo que es un plan Minecraft, ¿no? Que lo rompo y... Exacto Se está haciendo tarde Es que quiero ver lo que pasa Voy a poner... ¡Ay! Estoy aquí Son las 12 y 10 Eso es malo La luz... No, la luz no El reloj está rojo Es que ver mi segundo día Y yo ya aquí trasnochando Soy lo puto peor No parece pasar nada ¿No? Nada Me voy a dormir Me voy a dormir Y ya lo dejamos para el siguiente episodio ¿Vale? Iremos a ver... Haré un poco más de limpieza ¿Pesca una basura? Así que pescar me da punto Pues... El próximo episodio me dedicaré a limpiar Mi... Mi... Eh... Zona, ¿no? Está un poco de mierda Llena de mierda Por los árboles Y hay que limpiar un poquito ¡Ah! Pues muy bien Espero que os haya gustado ¡Oh! Secret Woods Y hay como unas excavaciones Los... Kart Joder Hay un montón que mirar Pero yo primero voy a hacer ciesa Y voy a seguir ¿Está lloviendo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Mira todo regado! ¡Ah! Bueno, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!